Gloria al Señor, Aleluya Gloria al Señor, Dios los bendiga a todos Aleluya Aprovechemos el máximo, cada vez que podamos reunirnos Estamos en una jornada aquí en la tierra Y Dios ha enviado su profeta Para Dios es tan serio Tan urgente nuestra necesidad de la palabra del Señor Él ha hecho su parte Él nos ha provisto la forma de tener su palabra En audio, en lectura, en compañerismo Y que podamos nosotros Entrar en ese mismo entendimiento De cuán grande nuestra necesidad De la palabra del Señor Porque Sin entendimiento Cosas simples uno no lo podría operar Tal vez Alguien podría Mirar como Una persona empieza a manejar un vehículo Tal vez él nunca Ni siquiera se acercó Ni siquiera subió a un carro Y él empieza a mirar El proceso y todo Tal vez la persona se impresionaría Y diría que también No es que la otra persona sea mejor que ella Si no es que la otra Tiene entendimiento de cómo operar eso ¿Se da cuenta? Pero si tal vez recibe el mismo entendimiento Puede que maneje mejor que esa persona La falta de entendimiento Coloca a unas personas En una forma de vida Y a otros en otra Tal vez pasa un avión Y uno empieza a decir Que tremendo ¿Qué clase de persona será ese Que está peloteando ese avión? ¿No? Y tal vez Él puede decir Que yo algún día ¿Qué voy a poder hacer eso? Ni hablar Pero todo ese entendimiento Si la persona empieza a operar ese entendimiento Entonces Cuando nosotros miramos La vida cristiana en José En Pablo En cada apóstol En cada profeta Me dice Que tremendo Pero ¿Por qué operaron eso? Porque tenían entendimiento Del día en que vivían De la vida que se les había dado a ellos Se les dio una vida Como esta y a mí Se les dio una Se las asignó ciertas escrituras Como a nosotros Un mensaje para su día ¿Cuál es la diferencia? La diferencia La diferencia que a ellos Les interesó entender Cómo vivir Agradando a Dios Cómo poder estar sujetos Al liderazgo de Dios Tuvieron interés en eso Pero no todos En medio de un mundo Donde tal vez Nadie les valoró Nadie Les apoyó en eso Pero tuvieron entendimiento De lo que les convenía operar Dios se agradó tanto Que registró muchas de las vidas De ellos En la Biblia Otros en la historia de la iglesia Es lo mismo ahora Hay una vida cristiana Asignada por Dios Nosotros podemos entrar Y operar en soberbia Y decir bueno Así la vivo yo Hago Como a mí me parece Como Yo lo siento Que lo podría hacer ¿Ve? Como me siento bien Todas esas cosas Uno puede hacer Uno puede operar ahí Pero Recuerde Cada cosa Hay una forma de operarlo Tal vez uno quiere Manejar El auto A la misma forma Que maneja Una catapila Tal vez Solo con Palancas Botones Parecen ambos vehículos Pero cada uno Tiene una forma de operar Y la vida cristiana Tiene una forma de operarse Por eso es que estamos Buscando esa realidad Por eso es que estamos Buscando enfocar Nuestra atención En Israel Por eso Queremos lecturar Nuestras Biblias Dios bendiga A nuestros hermanos En cada lugar Donde estén Si hay transmisión Y Que pueda bendecir Su entendimiento Su fe Al Estamos viviendo Un tiempo especial Dios nos ha permitido Tener Compañerismo Hermanos viajando Esforzándose Reuniones especiales Hemos tenido Visita de hermanos Y Ha habido un esfuerzo De por medio De muchos Y cada vez lo hay Cada fin de semana Cada reunión Muchos esforzándose Dejando de un lugar A otro Trabajando Tal vez en la transmisión En todo ello Y Pero también vemos El resultado de ello Bueno Hermana Blanca Me pido también Que salude Y que Y que El trabajo Que se hace De transmitir Está ayudando A muchos No es que Es vano En un momento Asignado A palabra del Señor Está ayudando A muchos hermanos Entonces Leamos el capítulo 6 de Apocalipsis Leamos y luego Vamos a leer el verso 1 Vi cuando el Cordero Abrió uno de los sellos Y oí uno de los cuatro seres vivientes Decir con voz de trueno Ven y mira Mire aquí Un caballo blanco Y el que lo montaba Tenía un arco Y le fue dado una corona Y salió venciendo Y para vencer Aquí está siendo abierto Estos misterios Para Juan En forma de símbolo Va a registrar estas cosas Pero no se entendía Lo que eran Pero era el libro De redención El libro De los secretos de Dios Y Es ahí donde nos conviene Mirar en esta hora Oremos un momento luego Mientras sienta Conversamos Algunas cosas Señor Dios Todopoderoso Junto con nuestros hermanos Junto con gente Señor Que En los cuales Señor Te has colocado Tu palabra En sus corazones Al reunirnos De esta manera Y Enfocar nuestra atención Señor En escrituras Asignadas Para el tiempo En el que vivimos Que tu gracia y tu amor Nos introduzca Muy adentro En la espera De la revelación De tu palabra Y podamos Señor Y podamos ser beneficiados En gran manera Para desplegar una Vida cristiana De la cual eres Tu digno Señor Que se te esté Honrando Honrando de esa manera Confiamos plenamente En tu bendición Confiamos que En tus corazones Podrán estar Señor Con la actitud Correcta Que nos enseñes Y nos instruyas A saber Señor Tener la actitud Correcta En tu presencia Y de esa manera Podemos recibir Grandemente La bendición De tu palabra Señor En el nombre De Jesucristo Tomaremos este tiempo Que nos asigna Señor Amén Bueno Dios bendiga Tome un asiento Y Bueno También Dios bendiga Nuestro hermano César También Está visitándonos Para llevar también Mi hermano Acosta Por Olmos Eso es bueno Buscar el compañerismo Aleluya Gloria al Señor Entonces Cosas han tomado lugar Han pasado Esta es la hora Donde nosotros Debemos expresar Nuestra fe No creemos Que La palabra de Dios La fe Dios No está sujeto A ninguna persona A ninguna persona Sea Líder Sea quien sea Pastor Predicador Yo no está sujeto A nadie Él es soberano En su buena voluntad Comparte Su gracia Con muchos Que pueden tener dones Pero Nada lo limita Él Nada Lo pone a él Condiciones No lo pone a él Condiciones En un lugar De eso Debemos ser conscientes Muy conscientes No podemos ver a Dios No podemos ver a Dios En escena En un lugar Donde Se empieza a perder El desinterés Toma lugar Por su palabra El interés De agradar a Dios Se pierde Pues A él Digo el profeta Más bien Él está obligado A salir de ese lugar Y Si somos gente Que entiende Por la palabra Que Dios no está sujeto A lugares No está sujeto A personas No está sujeto A ninguna condición Que nosotros Podríamos pensar Que sí Porque a veces Uno escucha Arrogancia ¿No? Siempre A veces Dios también Tiene que bendecirnos Dios también Tiene que obrar Aquí con nosotros Dios también Tiene que hacer esto Dios también Tiene que hacer lo otro Y Dios está en todo lado Y Bueno Uno recibe Sus pensamientos Por lo tanto Habla así Pero Como que Como que uno Fuera el jefe De Dios ¿No? Dios se ríe de eso Y pasa de largo Dios no está obligado Con nadie Lo que Él hace Por nosotros Es solo Su propia voluntad Su amor Su gracia Que quiere darnos Que quiere hacernos Partícipes De su programa Y lo puede hacer A cualquiera Que hay un corazón Sincero Lo hará Entonces Con ese entendimiento Caminamos No haciendo Lugares sagrados Como La Meca Como Diferentes lugares Sagrados Para los árabes Diferentes lugares Sagrados Para ciertos Pueblos Tampoco tenemos Un lugar sagrado Específico Como Israel Lo tiene Que a Jerusalén Somos un pueblo Gentil Que Dios nos dio Una herencia Su palabra En su gracia Y en su amor Una posición Donde seremos Bendecidos Es su palabra Entonces Si Dios todavía Nos permite Estar en la tierra Y Nos concede El privilegio De poder Seguir En compañerismo Con creyentes Entonces Estamos pensando Hacer una reunión Pero Definitivamente Mejor De toda Lo que se ha Hecho Porque Hay un pueblo Que entiende Más cosas Que ha recibido Más de Dios No podemos Repetir A Dios Un servicio Simple Tal vez Hacemos Algunas veces Aquí en Tumbe Dos veces Ya en Milagro Esta vez Queremos Serlo Si Dios No permite En Argentina Y Para La fecha Más propicia Más Disponible Es Febrero Donde hay Vacaciones Donde no hay El clima No es No es tan malo Allá Y Entonces Queremos Mostrar En ese lugar Es donde Los hijos De Dios Se Deseen mover Y traer a Dios A la escena Si vemos Dios Operando Con hermanos Allá No una fe Simple Es una fe Simple Porque Es una fe No cualquiera Moviéndose Muchos hermanos Eso hay que tener fe Para disponer Su tiempo Su esfuerzo Su sacrificio Y hemos visto Eso Allá en hermanos Y Muchos Por un largo Tiempo Han estado Con nosotros Entonces Mínimo Una reunión De 15 días De Dos semanas Y Muchos Creyentes En las edades Cuantos Tuvieron El deseo De Honrar Al Señor Cuantos Tuvieron El deseo De Expresar Su amor No lo pudieron Hacer Pues Si nos da Vida Todavía En esta tierra Pues queremos Expresar Nuestro amor Por Dios Y estar al lado De hermanos Que amen Al Señor Y Estamos contentos Y agradecidos A Dios Por el compañerismo Con hermanos Allá en Argentina Y queremos Pues También Hacer un esfuerzo Y estar adorando Allá con ellos Como jamás Se haya hecho Con expectativa No sé si llegaremos A eso No sé si yo Llegaré ¿Ve? Pero Si estamos hasta ese día Trabajemos para eso De una u otra manera Expresar Cuanto Cuán importante Es para nosotros Nuestra fe Cuán importante Es para nosotros Las cosas de Él La fe De creyentes ¿Ve? De una u otra manera Queremos decir Cuanto valor Tiene para nosotros La fe Que Él ha dado A cada uno De nuestros corazones Y Su palabra Que está Siendo colocada En cada creyente Queremos ese compañerismo Con ellos Y queremos también Ser beneficiados De ese compañerismo Y juntos Decirle al Señor Cuanto la amamos Entonces Digo Esto ahora Lo anunciamos Porque No es ir a milagro Tampoco Lima Que es un poco cerca Digo para que Con tiempo Los que deseen ir Los que dispongan En su corazón Pues tienen cerca De un año Para prepararse Disponer su tiempo Programarse Y pronto Estaremos anunciando Las fechas exactas Coordinando con los hermanos Y también En vez de que Allá los hermanos Como digo Se pueden asustar No hay problema Tal vez van a ir Mucha gente No hay problema Porque En vez de alquilar Un lugar Digo mejor Porque No Aparte de que Usted reúna Para su viaje Pues Llevar algo Para comprar Un terreno Por ahí Donde poner una carpa Lo que sea Y queda ahí Y si otra vez Queremos ir Pues ya va a haber Un lugar ¿Entiendes? Aleluya Que Que Pues que Dicen Oh hermano Hay Hay formas Dios Yo creo que El privilegio De los creyentes Es tener posibilidades De expresar su amor Y su fe por Dios Uno dice Hermano Pero que voy a sacar Que me voy a beneficiar Yo digo Si compráramos Un lugar ahí Con los hermanos Y solamente Sirviera para una reunión Suficiente Porque una reunión Alrededor de la palabra Del Señor Vale la pena Aleluya Vale la pena Y dije ¿Qué? No sé ustedes Pero para mis Oportunidades gloriosas Que yo no sé Y Y así Y luego Si de repente En la próxima Vemos hermano En otro lugar Nos movemos ¿Ve? Y nada raro Que tal vez Empecemos a viajar Al oriente Medio oriente Si estamos en la tierra No queremos detenernos Por nada No hay en Dios Retroceso No hay en Dios Detenerse para nada Entonces Esas son las cosas Que queremos Decirle Esto es nuestro deseo Que Dios Conversando con hermanos Si Dios Si diese el plan Y la voluntad de Dios Se va a concretar Pero yo creo Que ese es el plan De Dios Nunca estar atado A un lugar Ah hermanos Que no puede hacerse Reuniones Que no puede hacerse Que no podemos Tener fe para Para Ah hermanos Que hay un lugar Y no podemos tener fe Para ir a otro lugar No dijo Jesús Si un poquito La gente se pone Medio almidonada Acá De repente Los hermanos de tú Me dicen Ay que nosotros Tenemos local O milagro Ay que nosotros Tenemos local ¿Quién le es difícil A Dios? No hay Dios quiere Que vivamos siempre Con esa expectativa Con ese suspenso De ascender Cada día más Cerca del Señor Y si creemos Que el origen De Dios No está limitado A personas ¿Ve? No sabemos ¿Ve? Hay hermanos Que si rinden Su vida más a Dios ¿Ve? Podrán ser Muy 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 Utilizados Por el Señor Depende de la persona Hay gente Que ya tiene dones Pero depende Que lo quieran Rendir sus dones Al Señor Depende de cada uno Uno puede guardar Su don y decir Y guardarlo Y no perderlo Y estar ahí Medio Medio Más o menos Puede ser eso Pero otros Podrán dar su don Servir Rendirse tanto Para que Dios Use sus vidas Música Canto Predicación ¿Ve? No sabemos Quien Dedicar allá Si vemos Que hay canales De bendición Que pueden ser mejor Pues nos sentaremos Y estaremos ahí Diciendo amén Y buscando O sea Que Dios Sea el que tenga El programa ¿Ve? Queremos que Dios Sea el que tenga El programa Pero queremos Que sea no solamente Como fue esta reunión Que yo creo Que fue muy bueno No algo político Sino dejar que Dios Tenga el control Y a veces Uno dice Hermano Yo voy Y claro Yo amo al Señor Bastante Yo voy a los ocultos Porque tal vez Es milagro La fe ha crecido Un poco ¿No? Porque tal vez Es tumbes ¿Ah? O los hermanos De Olmo ¿No? Un poco cerca O Manaví Y así Pero si vamos a ir Un viaje Pues a la eternidad Entonces que vaya creciendo Cada vez más lejos Más lejos Más lejos Aleluya Cada vez nuestra fe Va a ir creciendo Entonces tienen razones Tenemos razones Para trabajar Tenemos razones Para ahorrar Tenemos motivación Para ahí Porque a veces Uno Como no tengo gastos ¿Ve? A veces los muchachos No, no, yo no quiero trabajar Son un día a la semana Nomás Y ya con eso Me alcanzo Para toda la semana Y ya está ¿Ve? Bueno Tienen un año Y si no Mirarán pues Si es que hay transmisión Si no Si no Les contarán Los que van Aleluya Si Mantengámonos así Con ese deseo Gloria al Señor Entonces Igual Yo bendiga a cada hermano En diferentes lugares Si hay algo más Que tal vez no dije Vamos a Si me acuerdo Lo decimos después Entonces No Ya los hermanos Un poco Se asustan Son pocos pues ¿No? Son pocos Recibir 15 20 50 Si lo hacemos Pero 200 No No se preocupen Cada uno Va a Ir A correr Con sus gastos ¿No es cierto? ¿O no? Si es bueno Es bueno No ser gravoso Es bueno Porque Bueno Instrumento Música Todo Va a ser bonito Todavía no sabemos el lugar Pero si seguro va a ser bonito Aleluya Entonces Miramos estas cosas Aquí en la palabra Dios lo llevó al pueblo De esa manera Creciendo En acciones Dios lo llevó a David Tal vez Peleando Con un pequeño animal Luego con Osos Más grande Cada vez el enemigo Y nuestra fe Cada vez Tiene que ser más grande Yo he visto gente En ciudades En lugares Bueno Algunos Solo les alcanza la fe Para reunirse los domingos Y algunos pastores Todavía orgullosos Bastantes En mi iglesia hermanos Son Como dicen algunos Algunos dicen Somos solo dominicales Otros creo que dicen Que solo se llaman domingo Nada más Y así contentos Aceptando esa Esa actitud Porque La gente no es motivada A buscar ese Acompañerismo A reunirse Pero bueno La fe ha crecido ¿No? Porque no es solamente Gente de cerca De muy lejos Moviéndose Y estando en cada reunión En cada servicio Pero Estamos contentos con eso Queremos que crezca más Atrevámonos A aceptar desafíos Donde Es fe No es No estamos basándonos Hacer esta reunión En tener una super economía Fe Fe no haya Nada imposible Fe no ve circunstancias Aleluya Muy bien entonces Miramos Las cosas Como es que Los sellos Empiezan a ser abiertos A ser revelados Y entrando aquí Dice el profeta Entendiendo que es El libro de redención Y en la redención Este incluye a Israel En realidad Israel tiene Las promesas Si no leamos Lo aquí En romanos Nueve Para que entendamos Realmente Quien tiene Todos los derechos A veces encontramos Un lenguaje arrogante En el mundo gentil Nosotros somos la novia Y son los siervos Y nosotros somos Y a veces Mucho presumir Y nada de realidad Romano nueve Verdad digo en Cristo No miento Mi conciencia me da testimonio En el Espíritu Santo Que gran tristeza Que tengo gran tristeza Y continuo dolor En mi corazón Porque deseara yo mismo Ser anatema O maldecido Separado de Cristo Por amor a mis hermanos Los que son mis parientes Según la carne Que son israelitas De los cuales Según la De los cuales Son la adopción La gloria El pacto La promulgación De la ley Observe Son israelitas Que de los De los cuales Son la adopción La gloria El pacto La promulgación De la ley El culto Las promesas De quienes Son los patriarcas Y de los cuales Según la carne Vino Cristo O sea Todo Promesa Todo es para el Los gentiles No teníamos promesas Jesús mismo dijo A los gentiles No yo no voy a dar pan De los hijos A los perros Eso era lo gentil ¿Por qué? Porque El mundo gentil Se volvió muy sensible Al paganismo Muy sensible A la idolatría Muy sensible A los deseos De la carne A los deseos De los ojos Y cada religión Motivaba Esas cosas No había religión Que no esté motivando Paganismo Lasibias Inmoralidades Y el gentil Rápido Operando eso Pero Dios miró Un corazón Y un pueblo Nacimiento En los cuales Él podía colocar Su palabra Dios pudo haber llamado A otros Pero Es ahí donde Los calvinistas Miran mal Estas escrituras Es que todo Estaba presionado Es que todo Dios ya lo presionó Dios dijo Abraham quiero que sea contigo Porque a mí me da la gana No Dios siendo justo Vio que Abraham No estaba satisfecho Abraham estaba metido En ese mundo De idolatría En el mundo De Nimrod Abraham estaba En ese mundo De Nimrod Pero Abraham No estaba satisfecho Porque Dios no va a venir A hablar a alguien Que no desea Que le hable Dios no venía A sacar a alguien Que no desea salir de ahí El Dios que no cambia Eso es lo que él dijo En Mateo Cuando él vino Estuvo aquí en la tierra Dijo Lo que buscas hayas Lo que pides Eso recibirás Y ese era su clamor De Abraham Tal vez buscando cambiar La realidad Al ver que no podía Entonces él buscaba No estaba satisfecho Con esa religión No estaba satisfecho Con ese compañerismo No estaba satisfecho Con esa ciudad No estaba satisfecho Por las cosas Que ahí se operaban Por Porque como que la gente Tan rápido Saliendo del arca No pasaron muchos años Y la gente se corrompió Y Abraham no estaba satisfecho Entonces Dios habló a Abraham Pero Abraham También hablaba a muchos Tal vez nadie le hacía caso Pero él pensaba Que su familia Lo creía Tal vez vio a su papá Bien motivado Y todo por el estilo Pero Dios conocía Que solo él En su corazón Realmente Era sincero Él dijo Pero lo me parece Bien motivado Este muchacho Yo creo que va a ser Una gran ayuda Para el Señor Un gran instrumento De Dios Y bueno Yo le dijo Tú nomás Pero él de todos modos Sacó a papá Al sobrino Y así ¿Qué es? Dios es justo No hay justo Como él hermano Si Dios mira Él no está mirando Cómo usted está vestido No está mirando La edad que tiene No está mirando Qué es lo que usted Piensa de usted mismo Si se cree más Si usted piensa De repente Yo soy De este lugarcito Soy la más importante O el más importante Eso a él no le impresiona Él está mirando Cuánto usted desea Agradarlo a él Cuánto usted está Insatisfecho Viviendo una vida No correcta Cuánto usted está Deseando salir De su condición presente Eso es lo que Él está mirando Y cuando él haya eso Pues él va a responder A eso No podemos ser Lo que no deseamos ser No puede Dios Sobrar más allá De donde nosotros Estamos clamando Porque muchos de nosotros No queremos Nosotros por nuestra voluntad Salir de nuestra realidad Pero si Dios nos saca Bueno ya pues ¿Qué vamos a hacer? ¿Ve? Y Dios no haría eso nunca Cuando Dios vino A sacar a Abraham Entonces dice A él se le dio Todas las promesas ¿Ve? Todo se le dio a ellos Y era doloroso Un pueblo que se le dio Todas las promesas Ahora estaba siendo Dejado fuera de escena Ahora está Y Pablo empezó a clamar ¿Por qué señor? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque Dios no lo va a revelar El misterio a Pablo Si tampoco él no deseaba entender Y muchos queremos Que Dios nos revele Los misterios Si no deseamos Conocer el plan Pablo no quería conocer Por afición No quería conocer Por simpatía No quería conocer Por curiosidad La palabra No quería conocer Solamente para decirme Se trompetas Ellos y copas Y se las fiestas No Él veía un pueblo Siendo rechazado Él veía un pueblo Que su destino Iba a ser Sin Dios Él veía Todas esas cosas Y él empezó a clamar Él empezó a decir A tal punto Digo Dice Como el Espíritu Santo Como testigo El dolor que hay en mí La desesperación Que hay en mí Por Israel Porque él veía Como es que predicaba Y como es que nadie Valoraba su predicación Más bien lo rechazaban Entonces dijo Dios si pudiera Canjear mi vida Si pudiera Yo ser anatema Pero que entre ellos Que hago Él buscaba Como hacer entrar al pueblo Como quitar la incredulidad De la gente de Israel Él clamaba por eso Hasta que Dios Le reveló el plan Dios le reveló el plan ¿Por qué? Porque él deseaba Él lo buscaba Él veía un pueblo Que empezaba a vivir sin Dios Y eso le preocupaba a él Por eso hermano Usted Usted está en la condición Que usted desea estar Si usted quisiera estar mejor Con Dios Usted puede Pero hay muchos de nosotros Muchos de nosotros Que admiramos la condición En la que nos encontramos ¿Ve? Nos volvemos admiradores De nosotros mismos Tristes eso Ya no irá uno más allá ¿Ve? Pero cuando uno dice Esto es nada Y ya lo dice Mira cuánto avanzaste Mira esto Mira lo otro Calla Todavía no estoy agradando A Dios como debería ¿Ve? Entonces nosotros Damos cuenta Cómo es que Él entiende este plan Y dice el verso 6 No que la palabra Dios haya fallado Y tanta promesa Y ya Dios rechazó a Israel Y no se van a cumplir O sea falló la palabra Para Israel No que la promesa Haya fallado Porque no todo Lo que descienden De Israel Son israelitas Dios empieza a revelar El plan Mira tú lo ves En lo natural Son israelitas Le dice En ese día Donde el evangelio Está cruzando De los judíos A los gentiles Que está exigiendo Dios No lo que somos En lo natural Dios está diciendo Mira en lo natural Ya no me impresiona Que sean israelitas Lo mismo hoy No me impresiona Que en lo natural Estén en la iglesia Que en lo natural Sean del mensaje ¿Ve? No porque Todos lo descienden Lo que todos No solo porque Descienden de Israel Son israelitas Ni por ser descendientes De Abraham Son todos hijos Si no en Isaac Te será llamada Descendencia Dios apunta Le revela el secreto Y le dice a Pablo Cómo es que las cosas Que estaban escritas En el antiguo testamento No solo era una historia Sino que Dios Ahí escondió Los misterios De lo que iba a pasar Con Israel Y cómo gentiles Iban a ser introducidos Y le empieza a mostrar El plan Cómo estaba escondido En la vida de Abraham Y su simiente Y ese es el antiguo testamento Abraham y su simiente Y empieza a decirles Cómo que se introdujo Ahí un hijo errado Cómo es que en Isaac Tendría que venir la promesa Y cómo es que cuando Entra Isaac Y entra Esaú Porque dice la Biblia Por lo tanto Dice el verso 8 No los que son hijos Según la carne Son los hijos de Dios Sino los que son hijos Según la promesa Estos son contados Como descendientes No solamente decir Yo soy hijo de Yoyo Y vivir las cosas A mi manera Sino que a mí me importe La promesa Para este día Por eso Hijos de la promesa Esos serán los descendientes Cuánto amamos La promesa de Dios Para este día Cuánto anhelamos Un real cristianismo Cuánto estamos dispuestos Y nos rebusamos A una vida religiosa Queremos un Dios real Un Dios en escena Dios Permitió que cada uno Esté en diferentes lugares Y Dios mueve Vemos hermanos por allá Pues vamos a juntarlo Con los hermanos Vemos otros hermanos Vamos No es que hermano Aquí solamente es el lugar sagrado Aquí es la Jerusalén sagrada En Tumes O en milagro No 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 La real Jerusalén sagrada Es el corazón De los creyentes A los cuales Dios Está dándoles acceso Hacia su palabra Y la Biblia dice Que los 144 mil Bajo la séptima trompeta Seguían al cordero Por donde quiera que iba Mostrando Que no estaban En un solo lugar Mostrando que el movimiento De la séptima trompeta No era en un solo lugar Mostrando que el movimiento De la séptima trompeta Era el movimiento Del cordero Observe Apocalipsis ¿Qué es lo que ellos Estaban siguiendo? Era el movimiento Del cordero Dice Cristo El Mesías La palabra Apocalipsis 14 144 mil Dice el verso 4 ¿Qué alcanzaron Los 144 mil? Redención Verso 4 dice Estos son los que no Se contaminaron con mujeres ¿Qué es eso? Iglesias Usted va a ver Que esta palabra Mujeres Mientras más se abre El misterio Usted verá Cuán poderoso es Evitar esa contaminación Porque habrá mucho Colaborando con esta unción Es terrible eso Pero ellos vencieron eso Bajo la séptima trompeta ¿Qué más? Vírgenes No cualquiera mantendrá Su virginidad en la palabra En su fe En su corazón Pero estos mantuvieron eso ¿Qué más? Entonces dice Estos son los que siguen Al cordero En su lugar Donde él ha escogido morar Y no moverse de ahí No dice así Siguen al cordero Por donde quiera Que van ¿Por qué? Porque son redimidos ¿Se da cuenta? Mostrando que el movimiento De la séptima trompeta Era el cordero En movimiento Era la palabra Moviéndose ¿Hacia dónde? A donde era invitado Si nosotros vemos Hermanos invitando No solamente Tradiciones religiosas No solamente Porque es una convención No solamente Porque es un pastor Diciendo hagamos una reunión Y bueno Y solamente la gente Trabaja por la reunión Sino gente Invitando al cordero Gente invitando A la palabra A sus corazones Entonces cuando el cordero Dice era invitado Al lugar Y se movía Dice Los 144.000 Se movían Siguiendo al cordero Era el movimiento Del cordero El movimiento De la palabra El movimiento Del Mesías Bajo la séptima trompeta Paralela al séptimo sello Entonces el pueblo de Dios Se movía de esa manera Siguiendo al cordero ¿Dónde? ¿Ve? Moviéndose en cada creyente Moviéndose Por eso es importante Que es lo que nosotros buscamos En cada creyente ¿Ve? Entonces ese es el movimiento De la séptima trompeta Seguir al cordero Por donde quiera que iba Igual Por eso le digo No, nosotros No es que hermano Aquí es lugar Nosotros aquí pagamos Nuestro alquiler Lo que sea No importa ¿Ven? Dios no está atado a lugares Dios no está atado No Nosotros queremos estar atentos Y vemos gente Entrando a la palabra Porque hay gente Que entra sola A la religión ¿Ve? Y solamente quieren Un pastor y una iglesia Pero los 144 mil ¿Se da cuenta? Ellos siguen al cordero Cristo la palabra ¿Ve? No a su lugar Donde él se estacionó No, por donde quiera que va En Israel Ahora si se va a mantener ahí ¿Ve? Pero en este caso Dios para revelar el misterio Diciendo al cordero Por donde quiera que va Esos Creyentes No poniéndolo condiciones No, no diciendo Cordero sígueme Yo quiero estar aquí Yo quiero moverme para acá Sino el cordero Moviéndose Cristo moviéndose en este día Hay que tener ojos Para ver El movimiento El movimiento El movimiento de la palabra Y moviéndonos pues Entonces Cuando vemos estas cosas Nos damos cuenta Como es que En este plan Tenían que estar escondidos Tenían que estar Involucrados ¿Ve? Definitivamente Los israelitas Porque para ellos Era toda la promesa Pero Pablo empieza a mostrar Como es que Todo israelita No era israelita Pero en Isaac Te será llamada Descendencia ¿Ve? Para ellos La promesa Iba a venir De esa manera Mostrando que había Dos simientes Entonces Dice la Biblia Dios Dios le reveló Estos secretos A Pablo Porque estas cosas Que Dios mostró De aquel que se interesó En el programa De Dios Porque él pensaba Él tampoco creía Que el movimiento De Dios Era con el mundo Gentil Tampoco ¿Ve? Él si alguien Amaba Por eso Él decía Hebreo De Hebreos De la tribu De Benjamín Fariseo Y tanta cosa Pero Dios Empieza a mostrar Lo que las cosas Que estaban escritas En la Biblia No eran historias Que Ismael Y Isaac No era historia Que Jacob Y Esaú Usted puede seguir Leyendo romanos Es Jacob Y Esaú Dice Y míralo Siempre hay dos Siempre hay dos Entonces Dice Dios Tomaría otro Entonces él empieza A decir Cómo es que al rechazar Ellos Al actuar ellos De la manera equivocada Dios va a tomar Otro pueblo Mostrando que Dios Está dispuesto A tomar el carácter De Isaac Está dispuesto A tomar El interés Por la primogenitura De Jacob El respeto Y la desesperación Que Jacob tenía Por la primogenitura Y Pablo Habla de Jacob De Isaac Y Jacob Colocando Estos dos carácteres Estos dos personajes Revelando el misterio De aquellos Que Dios Les habría acceso Entonces nos damos cuenta Cómo es que El carácter Que tenía Isaac Isaac revelaba A Cristo El Mesías El hijo prometido Obediente al Padre Bien sumiso Obediente Él pudo volverse Mujeriego Y la Biblia dice Cuarenta años Y él sumiso Hijo yo te voy a buscar Esposa También Padre Tipificando a Cristo Al Mesías En cada detalle Pero de esas cosas Leales y fieles Ismael se burlaba Ismael no tenía respeto Entonces podemos ver Génesis 24 O 25 ¿No? Génesis 21 Génesis 21 Génesis 21 Y fue destetado Era Isaac E hizo Abraham Gran banquete El día que fue Destetado a Isaac Dice el verso 9 Y vio Sara Que el hijo de Agar La egipcia De lo cual Pablo Entiende ahora Que esto no es historia Que son misterios Dios le está revelando A Pablo Por qué causa Va a dejar a Israel Porque ellos Han tomado La actitud de Ismael Dios revelando Cuando él habló De Isaac E Ismael Él está revelando La clase de carácter Con el cual Él va a obrar Él está diciendo En el momento Que tus actitudes Sean como Ismael Estás fuera del programa En el momento Que sus acciones Son Y decides Que sean como Isaac Estás incluido En el programa Señor Pero por qué Vas a dejar Fuera a Israel Por qué Por qué señor Porque han tomado La decisión De ungirse Con las acciones De Ismael Con las acciones De Saúl Entonces quedan Fuera del programa Por eso el libro De redención Va a revelar ¿Qué va a revelar? Va a revelar La clase de actitud Que necesitamos tener Va a revelar La clase de entendimiento Que nosotros necesitamos La clase de pensar La clase de deseo Que debe Hacerse fuerte En nuestro corazón Daniel He venido Para hablar contigo No señor Estoy ocupado De los negocios Del rey Pero Daniel He venido A ver Está bien Está bien Te voy a dar Señor Unos cinco minutos Que hables conmigo No era así Era Daniel Por el entendimiento Que él tenía Del profeta Jeremías Él entró En desesperación Y en un deseo De oír Y conocer De Dios El plan Para su pueblo Y cuando él Clamó por eso Entonces dijo Daniel He venido Porque he oído Tu clamor Me has llamado Ese es Dios Por eso Que al abrirse Los misterios Cada día Van a ser claros Claro El entendimiento De las cosas Que nosotros Debemos dejar Que pase En nuestro corazón Ve Si Por eso Que es De la manera Que Dios Sobra Usted jamás Vaya a pensar Que ya las cosas Van a seguir Siempre así Jamás vaya a pensar Hermano El próximo culto Aquí el próximo culto Y tal A toda la hora Y todo por el estilo Jamás piense Eso puede Eso puede cambiar Para siempre Uno de estos días Ve ¿Por qué? Porque no es El hombre Que entiende El programa Cuando Dios Halle en nosotros Ve Cuando Dios Halle en nosotros La actitud De Ismael Yo me voy a mover Dijo a otro pueblo Que tenga La actitud De Isaac Por eso La Biblia Revela en hechos ¿Cómo es que Los judíos Hasta blasfemaban Cuando Pablo hablaba Y le contradecían Y Pablo dijo Me vuelvo los gentiles Dice los gentiles Se regocijaron Isaac Risa Gozo ¿En quién? Que Obamia Ha hecho reír En sus promesas Que Obamia Ha hecho reír En su palabra Que Obamia ¿Viste el capítulo 21? Dijo Sara Verso 6 Dios me ha hecho reír Cualquiera que lo oyera Se reirá conmigo ¿Qué era? ¿Qué significaba Isaac? Risa Alegría Contentamiento Por eso Cuando el evangelio Está pasando Los gentiles ¿De qué manera habló? Porque la promesa Es con Isaac Es con la risa Y la alegría Que tenga la gente Por ser parte De la palabra Misterios Que tienen que ver Con las cosas De nuestro corazón Observe Observe El libro De los hechos Dios El libro ¿Qué significaba Analytica? ¿Qué significaba tomar치를 o aloquino кстати? ¿Qué significaba hacer un libro? ¿E britán hechos capítulo 13 por ahí debe ser donde ellos dicen al oír eso se regocijaron al oír que Pablo dijo nos volvemos a los gentiles hechos 13 no observe hechos 13 dice la biblia el verso 44 el siguiente día de reposo observe Pablo como está pasando como está pasando el evangelio de un pueblo a otro porque Pablo deja ya no quiero saber nada con cada judío no Pablo está luchando para que cada israelita entre pero luego Dios le revela por qué van a ser sacados fuera por eso en romano se escribe eso ya pero dice al día siguiente se contó casi toda la multitud por oír la palabra de Dios dice verso 45 pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando escucha estas cosas los judíos ya los judíos no querían ver el éxito de la palabra de Dios cuando vieron que la palabra de Dios empezó a tener éxito en Pablo entonces empezaron a contradecirlo y a blasfemarlo a insultarlo a todo empezaron a buscar que evitar que la palabra tenga éxito porque Pablo no hablaba sus ideas cuando en los judíos se perdió el deseo de ver con éxito la palabra en el día donde el Mesías había venido en el día donde era la unción del Mesías la unción de León dice el verso 46 entonces Pablo y Bernabé hablando con de nuevo dijeron a vosotros a la verdad era necesario que si os hablase primero la palabra de Dios ve a vosotros más puesto que la desecháis me da cuenta más puesto que la desecháis y no os dais dignos de la vida eterna y aquí nos volvemos a los gentiles porque así nos ha mandado el Señor diciéndote puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra donde enfocaba Pablo a donde termina el día hasta donde lo último de la tierra en otras palabras el occidente y ahora estamos en el lugar geográficamente donde la Biblia lo llamaba la última parte de la tierra el atardecer dijo hasta ahí llegará el evangelio hasta lo último de la tierra entonces dice el verso 48 los gentiles oyendo esto que Sara se regocijó y glorificaba la palabra que se regocijaban y glorificaban que hermano no Pablo el Espíritu Santo tan específico glorificaban la palabra que es lo que glorificaban y que es lo que seguía los 144.000 Apocalipsis 14 sigían al sigían la palabra honraban la palabra, amaban la palabra y dice cuando el evangelio va a pasar a que tipo de gente a gente que se regocija en glorificar, en amar, en honrar la palabra que es esa esa es la actitud de Isaac ese es el carácter de Isaac esa es la promesa para Abraham porque la promesa para Abraham era Isaac pero Isaac era alguien con cierto es un carácter Isaac es un carácter es alguien que tenía ciertas actitudes acciones que revelaban el deseo de Dios que revelaban el plan de Dios que revelaban el pueblo de Dios la simiente de Dios por eso cuando yo lo llamo a Juan ven y ve y va a empezar a revelarse y abrirse el misterio del primer sello y vamos a ser introducidos ahí pero porque quienes serán introducidos ahí nosotros podemos hablar esas cosas pero quienes serán introducidos ahí a ese misterio a esa revelación que gente tenemos que entender la actitud que se requiere para introducirse en la palabra sino si nosotros no venimos con el entendimiento de la actitud que se requiere solamente escucharemos pero nunca podremos asimilar la realidad de estas cosas entonces dice ¿cómo es que está pasando el evangelio? ¿cómo es que está saliendo fuera de Israel? ¿de qué manera? cuando los gentiles se regocijan y glorificaban y glorificaban la palabra del Señor hermano todos los que estaban ordenados para vida eterna ¿se da cuenta? entonces nosotros vemos como es que Pablo dijo que el detalle era que no todo Israel era Israel en este día no solamente si estamos en la palabra es cuánto nos deleita cuánto llega a ser nuestro gozo y nuestra alegría glorificar la palabra de Dios ser leales a ella ser fieles a ella vivir una vida que le honre o lo contrario si operamos lo contrario simplemente Dios se ha movido de esa vida hermano ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar de ahí en adelante? Israel se va a empezar a aferrar ¿a qué? a un templo que para Dios ya no cuenta a un programa que fue dado por Dios para otra edad porque el templo de Jerusalén ya era un programa fuera de escena Dios le rasgó el velo para mostrar que se acabó ese programa solo era un sustituto hasta que venga la realidad pero cuando Dios Dios pasa de un pueblo a otro de una persona a otra porque dijo en el mundo gentil lucha para que nadie tome tu corona de ahí en adelante para esa persona solamente va a tener lugar un templo que ellos saben que Dios no está ahí eso va a ser importante para ellos ellos no van a saber nada de los juicios de Dios ellos no van a saber nada de las advertencias de Dios por eso cuando viene Tito allá vino Tito para traer a escena un exilio de dos mil años pero aquí viene otra vez esa misma unción que usó a Tito pero para traer un exilio para siempre fuera de Dios el mundo de Israel era temporal porque Dios prometió que los volvería enjertar pero en el mundo de los gentiles es para siempre entonces la Biblia dice el verso 9 y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia el cual esta le había dado a luz a Abraham se burlaba de su hijo Isaac ¿por qué? porque este espíritu era un espíritu desobediente la Biblia no muestra no revela que Agar era desobediente que Agar era arrogante soberbia la Biblia muestra cuan agradada estaba Sara de su sierva antes que ella reciba la simiente antes que Ismael esté en su vientre Sara era obediente Sara era humilde Agar era obediente Agar era humilde sumisa a Sara y Sara le tenía tanta confianza tanto aprecio hacía su trabajo todo bien tanta confianza tanta seguridad que ella era una mujer buena ¿ves? pero cuando ella recibió la simiente siendo esclava recibió la simiente de Abraham Ismael cuando Ismael estuvo en su vientre la Biblia empieza a revelar como es que ella se volvió arrogante como es que ella ahora miraba a los demás con menosprecio dice uno la Biblia eso Génesis 16 porque la característica de Isaac no solamente está registrado cuando él estaba ya en la tierra sino cuando estaba aún en el vientre de Agar dice el capítulo 16 y él el verso 4 y él se le llegó a Agar la cual concibió y cuando vio que había concebido miraba con desprecio a su señora mira bien la unción llegó a ella ahora empieza a menospreciar empieza a creerse superior por eso es importante que usted examine su corazón cuando la persona se cree superior de ahí en adelante hacen lo que quieren ya nunca están dispuestos a seguir el liderazgo de la palabra del Señor ya no y la vida de Ismael y la vida de Isaac es el misterio de la vida de Dios y la vida del diablo disponible disponible ambas porque ambos estaban disponibles el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal en el Edén ambas cosas ambas cosas entonces viene ese espíritu de hacer disponible para que nosotros empezamos claro tiene que hallar una razón tiene que hallar una razón para creerse más que los demás la razón que le daba ese espíritu era tienes hijos ella no tiene ve tú vales más ella no vale y cuando ella empezó el camino todo arrogante soberbia altiva agarras esto hazlo tú pues una esclava una sierva ahora cuánto más que no hubiese sido sierva cuánto más que no hubiese sido esclava pero cuando un hermano recibe esa vida de esclavitud automáticamente empieza a hallar razones para creerse más que alguien empieza a hallar razones para creerse que él es más que alguien y empieza a hallar razones tal vez primero hay una sola persona tal vez mira la iglesia tal vez primero hay una yo soy más que esta persona siguiente día o siguiente semana tal vez haya dos pero mientras va pasando los días toda la iglesia está más él es superior a todos entiende más que todo sabe más que todo según su pensamiento esa es la función de Ismael y Dios va a dejarlo fuera de escena a Israel por tomar la actitud de Ismael eso es lo que Dios le reveló a Pablo y él está registrando eso en Romanos porque yo deseo ser anatema yo deseo ser maldecido por mi pueblo señor da oportunidad a mi pueblo porque Israel va a ser rechazado porque Israel va a quedar fuera del programa por dos mil años se da cuenta yo le envío profeta profeta tras profeta tras profeta tras profeta de Moisés en adelante terminaron terminó el regreso hacia de Babilonia y solamente Malaquías de Malaquías a Juan el Bautista cuatrocientos años sin profeta de modo que vino un profeta no lo pudieron reconocer rechazaron al Mesías dos mil años sin profeta que han recibido rabinos yo nunca les prometió rabinos ve gente gente que le da falsa expectativa falso entendimiento de su promesa seguro mucho con buena voluntad y tal vez con buen deseo no ve uno entonces muchos hasta se consideran deudores de sus rabinos porque porque el rabino ahí estaba siempre predicando predicando nosotros íbamos ahí un poco de oración un poco de lloro y el rabino ahí 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 pero si hubiese sido la promesa de Dios ese rabino les hubiese instruido de que no solo él cada israelita debiera conocer la palabra para atrás y para adelante de una manera perfecta ¿cómo estaría Israel hoy? porque no parece malo claro porque es malo hermano tanto rabino ahí consagrándose ahí pero no con el entendimiento de colocar en el pueblo todo lo que él y llevarlo a lo que más que lo que él puede tener a un nivel más si es posible dijo Jesús eso entonces nos damos cuenta de estas cosas dice la Biblia que es es tremendo por eso uno tiene que vigilar hermano como se vuelve como camina cuando uno camina ya pensando que es de los demás uno ya es más pues agar no siempre fue así hermano es una vida Ismael es una vida que es el árbol de la ciencia del bien y del mal ¿por qué? porque viene es la mezcla de la simiente correcta Abraham el árbol del bien y el árbol del mal la esclava no mezcla nosotros mezclamos lo que la palabra dice y lo añadimos a nuestra idea a nuestro pensamiento nuestro sentir nuestro deseo y mezclamos eso con la palabra entonces toma lugar ese tipo de carácter ¿ve? y de ahí en adelante uno empieza a creerse superior y empieza a menospreciar a los demás por eso es importante vigilar en nuestro corazón porque el misterio va a enseñarnos a mirar de una manera tremenda las cosas de nuestro mundo invisible la realidad en realidad todo es ahí en el mundo invisible entonces miraba con desprecio a su señora escucha esto entonces ella dijo a Abraham mi afrenta sea sobre ti yo te di mi sierva por mujer viéndose en cinta me mira con desprecio y ella huye cuando Sara la trata un poquito mal ella le dice a Abraham y Abraham tal vez la aconseja ella no hace caso y Abraham le dice tiene la autoridad para castigarla si es necesario ella se volvió ella se volvió incontrolable tal vez Abraham le decía y le llamó la atención salía de la presencia de Abraham diciendo piensa que lo va a hacer caso ya salía con lo único que quería que le den la razón ella no iba a escuchar otra cosa ya no iba a escuchar otra cosa ya no iba a escuchar entonces Abraham dijo bueno no quiere entonces aflíjela castígale Abraham lo autorizó porque era con un consejo espera no eres esclava no sería tu señora un consejo hubiese bastado pero se da cuenta que los consejos no pueden funcionar ahí y mucho nos elevamos a ese nivel donde ningún consejo donde ningún ánimo hacia lo correcto va contaria ¿se da cuenta? entonces dijo muy bien está en tu mano y ella dice empezó a afligirlo entonces que ella huyó y dice el verso 7 y la dio el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto junto a la fuente que está en el camino de Shur el ángel la halla y que le dice y le dijo agarra sierva de Sarai que haces ahí al ángel le dice eres sierva por más que escapes no puedes liberarte tu condición debes asumir tu realidad no no quiero ser sierva no quiero estar bajo la autoridad de nadie pues nosotros nosotros no estamos de acuerdo y protestamos y es terrible ver águilas enjauladas es terrible ver a la gente esclava de pensamientos de hombres de liderazgo de humanos pero tampoco significa que ahora nos volvemos los grandes dioses de nuestra propia vida queremos ver la gente sumisa y obediente a donde les conviene ser sumisos y obedientes la palabra de Dios ahí queremos y por eso es que luchamos porque nunca podremos estar bajo la jefatura de la palabra si todavía dice el profeta para nosotros nuestra cabeza es mi iglesia un pastor el pastor tiene que hacer su trabajo colocar al pueblo bajo la jefatura de su palabra no bajo la jefatura de él no bajo el liderazgo de él pero sabe por qué la gente dijo el profeta fracasa en su fe porque miran la biblia como un libro occidental la biblia es un libro oriental dado a Israel y no hay una sola vez que Dios les prometió una jefatura humana a Israel nunca Dios siempre les prometió la jefatura del Mesías la jefatura de la palabra de Dios la jefatura de la palabra de Dios por eso que nosotros encontramos a veces hermano sobre todo aquí en el mundo del mensaje en el mundo occidental encontramos que la gente recibe y acepta muchas veces dogmas doctrinas vamos a probar eso en el sello como es que viene el pastor y dice aquí en esta iglesia la máxima autoridad soy yo y la gente dice amén amén a blasfemias Dios nunca dice el profeta yo no encuentro en la biblia que Dios entregó la autoridad de su iglesia ningún humano no pero yo puedo tomar cierta cita cierta cita acá cierta cita claro pero muéstrame la biblia el tipo toda verdad tiene que estar tipificada en la biblia dijo el profeta sin una pizca de biblia la gente operando de esa manera entonces la gente dice ve si se va piéselo si se van a otra iglesia son adúlteros diciéndoles que están casados con el hombre sea natural sea espiritualmente sigue siendo blasfemia tal como los judíos blasfemaban que es una blasfemia llamar la obra del espíritu santo errada porque decir piénselo la gente coloca temores cuidado que obedeces al pastor cuidado que pienses mal de él cuidado porque blasfemas diciendo que el espíritu santo está que defiende ahí al hombre alguien por ahí lo miró mal el espíritu santo va a castigar porque han ofendido a este gran líder es blasfemia diciendo que el espíritu santo es un guardián del predicador es uno que tal vez está trabajando de vigilante del predicador de guardia del predicador de guardaespaldas del predicador hay escrituras para eso usted dice eso se predica cuando se le dice ten cuidado hay que tocar a mis ungidos ¿sabe a donde lo colocan? al pastor los ungidos de Dios son todos aquellos que tienen el espíritu santo porque la unción es el espíritu santo y cada uno que es ungido es el creyente cada creyente debiera tener el espíritu santo para ser genino creyente por lo tanto ese es un ungido del señor no solo el predicador no solo el predicador sembrar miedo es como algunos dicen no si si yo creo en libertad cada creyente puede escoger su iglesia cada creyente tiene libertad de escuchar tal vez de irse coger un pastor lo que sea pero usted no puede moverse de acá no puede irse a esta iglesia salvo que usted diga que todo lo que aquí se hace es del diablo la única manera de que usted se va total de que libertad se está hablando son libres pero no son libres donde dijo donde dijo el profeta eso donde dice la biblia eso ve el profeta enseñó dijo usted vaya busquese una iglesia o un predicador donde en su corazón hay administración donde hay paz y alegría en su corazón usted donde usted sepa que eso a usted le ministra puede que aquí es un lugar también es un predicador que se envió pero yo no me siento bien pues porque voy a estar en un lugar siendo hipócrita no me siento bien y por miedo voy a ser hipócrita por miedo de que me vayan a decir que soy adultero o traidor o desleal al pastor no apreciamos yo no creo usted bien hermano está bien ve si yo veo que se va a otro lugar y su interés es por la palabra bien pero si es por cosas del mundo molesta otra cosa pero que es esta actitud de Ismael que era el misterio por el cual Dios está dejando a Israel no hay muchas asunciones no hay solo son dos y la gente puede fallar pero hasta que llega a esta actitud de ahí para adelante Dios empieza a trasladarse de esa persona a otro lado ese escritural dijo lucha para que nadie tome tu corona por eso dice la Biblia que cuando lo halló el ángel le dijo agar sierva de Sarai dice el verso 9 y el ángel le dijo Jehová vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano Dios está revelando que es lo que no podía ella porque huyó por no estar su misa cuál es la salida Dios le dice cuál es la salida para esa simiente cuál es la salida su misa y eso es lo que la gente no puede cuando opera esto y eso es lo que Israel no podía cuando entró la unción de Ismael veían a Jesús operando la voluntad de Dios veían a Jesús operando el programa de Dios y sabían que era de Dios porque Nicodemo lejos sabemos que vienes de Dios quiénes los líderes sabemos no sabía el pueblo que Juan el Bautista viene de Dios y es profeta no dijo Jesús cuando le dijeron dinos de dónde viene tu autoridad le dijo respóndame una cosa del bautismo de Juan de quién era dijo si le decimos de los hombres el pueblo nos apedrea porque saben que Juan era profeta y ellos también pero si le decimos de Dios y nos va a decir por qué no lo creyeron mejor hay que mentirles hablaban lo que sabían que estaba mal Ismael ella sabía que debería ser sumisa era normal y acaso nosotros no sabemos que debemos ser sumisos y obedientes a la palabra pero cuando nosotros operamos diferente tal vez pensando que nadie nos ve y que nadie nos sabe que nadie lo sabe cuál será la realidad bota Ismael fuera nunca entrará un carácter que no puede ser sumiso a la palabra de Dios no una iglesia y eso es lo difícil porque si a Ismael le dicen ser sumiso a algo que no es la promesa se va a someter si a nosotros nos dicen ser sumiso al pastor ah si pastor y esto ser sumiso a la iglesia si a la iglesia pero a la palabra es eso es lo que nos hace simiente de Abraham porque dice lo que son hijos según la promesa cuál es la promesa dada cuál es la promesa misterio triple todo lo que Dios es en Cristo segunda fase todo lo que Cristo es en su novia cuál es la razón de que todo lo que Cristo es en su novia para que él y nada más que él tenga la preeminencia esa es la promesa esa es la promesa después de eso entonces el rey no puede ser restaurado pero esa es la promesa ponte sumisa y ella no podía porque siempre estuvo sumisa siempre estuvo obediente siempre estuvo tranquila pero cuando ese espíritu entró cuando esa vida de Ismael entró en ella esa unción dentro de ella piénselo ese pequeño Ismael adentro lo llevaba a rebelión lo llevaba a desobediencia ni los consejos de Abraham ni la presión de Sarai ni la orden del ángel ¿se da cuenta? esa unción le hacía creerse más actuaba porque le parecía su sentir lo dominaba su deseo lo dominaba todo lo dominaba ¿se da cuenta? es tremendo por eso la Biblia muestra como es la actitud de ella el capítulo 21 decía que cuando este niño nació las características ahora estas características sacaron a Israel fuera de el programa del Mesías por dos mil años ¿cómo lo pasó a Israel hermano? triste sin profetas sin patria sin nación exiliados los maltrataron de la peor manera siempre los mataban por todo si llovía los judíos son culpables o los evangélicos los cristianos si no llovía son culpables judíos o cristianos si una plaga por ahí una enfermedad venía judíos o cristianos son culpables ambos pueblos por dos mil años perseguidos luego la matanza que sufrirán de Hitler y todos los ataques ¿por qué? por no investigar por no interesarse por no tener visión que dentro de ellos esté la actitud correcta el sentir correcto el deseo correcto y Dios profetizó lo que quiere ver en su pueblo quiere ver las características de Isaac porque yo tengo compacto con Isaac yo tengo promesa con Isaac compromiso con Isaac observe vio Sara el verso 9 que el hijo de Agar la egipcia el cual esta había dado a luz a Abraham se burlaba de su hijo Isaac ¿qué es? habrá un pueblo que entenderá que entenderá lo que no le conviene que podrá ver que podrá captar estas características en un pequeño Ismael que podrá tener una vista tan audaz para ver tan eficaz para ver este espíritu que Dios iba a rechazar Dios mostrando que está tan molesto con esta actitud una actitud que estando en el vientre hacía desobediente a Agar hacía rebelde a Agar ahora ya está fuera del vientre y sigue mostrando sus características se burla de Isaac ¿quién es Isaac? la Biblia dice ¿quién es Isaac? risa alegría en Jehová alegría en la palabra se alegraron los gentiles y glorificaron la palabra de Dios de eso eso les parecía se burlan porque ellos para nada para ellos eso es algo bueno ¿ve? por eso es importante examinar por eso que el rapto hermano es muy poca gente porque se requiere un interés para investigar nuestro ADN nuestra vida que debe proyectar en lo natural no pueden cambiar el ADN ¿pero por qué Dios nos revela el misterio? porque está disponible cualquiera de los dos está disponible estaba disponible para Sara y para Orfa y para Ruth regresense ya estaba disponible para cualquiera no era tú ven conmigo y tú ándate porque Dios no te prestó a ti y a ti no era así para ambos estaba disponible el premio de genitura se dispuso para Isaac para Esaú pero ahí estaba Jacob yo la quiero señor yo la quiero yo la quiero y el otro lo mismo hoy está disponible que nuestro corazón empecemos a enamorarnos de lo que la palabra revela que Dios quiere hacer de nosotros porque Dios no hará de nosotros lo que nosotros no deseamos ser podemos entrar en su mano como barro como el alfarero opera y hace de nosotros su voluntad pero el barro natural no puede rendirse voluntariamente a la voluntad del alfarero pero nosotros no somos barro natural nosotros venimos y el alfarero nos dice mira quiero hacer de ti Isaac porque es la única manera de colocarte bajo el plan de redención si yo encuentro en el gentil en el gentil así sea gentil yo encuentro a Isaac Isaac es la promesa que yo he dado y cuando Dios se encontró en el mundo gentil leímos Hechos 13 un pueblo que se regocijaba por la palabra gentiles y judíos nos quieran en lo natural israelitas la palabra hasta la blasfemaban Ismael se da cuenta que Dios rechazó a Ismael allá lo volvió a rechazar a Ismael en cada tiempo Dios siempre rechazará a Ismael porque Ismael es un espíritu arrogante a veces sin ser nada se piensa que está por los demás y no le tiene respeto a nadie ¿cuánto más si fuera alguien? ¿me imaginan un líder Ismaelita? ¿un Ismaelita como pastor? oh Dios mío un dictador total entonces dice la Biblia vio Sara que Agar la egipcia el hijo de Agar se burlaba se burlaba de su hijo Isaac verso 10 por tanto dijo a Abraham echa a esta sierva y a su hijo cuando la actitud errada se manifiesta por mucho tiempo estaba todo ahí pero empezó a manifestarse en secreto venía Ismael hoy vamos a tal sitio no voy a preguntar a mi mamá y él se reía tal vez hijito de mamá claro también y tantas burlas ¿no? y hasta que Sara empezó a darse cuenta como es que Ismael Isaac estaba siendo afectado por eso entonces Sara dijo ven cuando usted vea Sara es el entendimiento de Dios en la novia es la decisión de Dios en la novia mostrando lo que colocará Dios en la novia dijo Abraham echa a esta sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo este no va a heredar nada y este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo como dijo mi hijo ve está muy mal eso es mi hijo verso 2 entonces Dios dijo a Abraham no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva en todo lo que te dijere Sara oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia este es el misterio que Pablo se le abrió el misterio no puede venir de lo que no de lo que no está escrito en la palabra todos los misterios habidos y por haber que Dios tiene están en su palabra cuando Pablo clamaba y quería entender por qué está pasando lo que está pasando porque a él mismo le pasó no reconocer al Mesías porque a él mismo le pasó tener un deseo de luchar contra Israel se da cuenta uno que tenía la actitud de Ismael Pablo saliendo de la unción y de la actitud de Ismael hacia la de Isaac Pablo estaba operando en la de Ismael un homicida un fiero un hombre fiero burlándose y matando a Isaac en Esteban siempre siempre esa guerra ha existido pero en su corazón algo no le satisfacía algo deseaba porque es así los demás no pero él vio a Esteban de esa manera tan leal tan fiel a Dios eso lo sacudió entonces Dios se manifestó a él por cuanto había sinceridad en él y cuando entendió salió de la unción de Ismael y entró hacia la de Isaac y luego empezó a clamar ¿por qué mi pueblo es así Señor? porque él tenía él sabía por experiencia y porque él deseaba acceso de israelitas porque él sabía por experiencia que hay acceso pues no es que yo soy así que así es mi carácter todo eso es solucionable hay solución entonces dice echa a esa esclava ella no va a heredar nada que horrible Señor no dijo Dios lo que ella dice es mi voluntad porque yo para Ismael no tengo herencia Ismael no va a heredar nada y a Pablo se le muestra porque ese es el misterio cuando nosotros cuando nosotros logramos entrar dentro de los sellos que es nuestro mensaje entramos dentro de nuestra promesa por eso lo que estamos buscando mostrar la clase de actitud la clase de entendimiento la clase de decisión para operar bajo que condiciones para poder ser introducidos al mensaje de la hora a nuestra tierra nuestra promesa el misterio de Dios de ahí nadie nos saca porque esa es la promesa ve porque para introducirse allá a la tierra hay que debería derrotarse al Jordán Ismael entonces uno podía entrar a Gilgal donde había el cambio entonces podía ser un Isaac un soldado contra lo errado entonces la Biblia dice que este empezó a burlarse empezó a tener la actitud errada con Isaac la actitud errada lo va a sacar a Ismael fuera de la herencia y la actitud errada a quien era Isaac quien es Isaac la palabra de Dios porque Isaac tipo del Mesías la palabra de Dios es el Mesías la actitud errada a la palabra de Dios que usted tiene es importante vigilar nuestro mundo interior la actitud errada a la palabra de Dios y la actitud correcta a la palabra de Dios así no tengamos promesas así no seamos nada como es que Dios ahora registra el gentil tenía gozo tenía alegría y glorificaba la palabra de Dios que está haciendo Dios está secando fuera de Ismael otra vez cada vez que Dios haya a Ismael lo va a sacar fuera del plan por mucho tiempo puede estar bajo la casa de Abraham paralelo a Branhan era hijo de Abraham puede ser hijos del mensaje del séptimo ángel Branhan pero es importante nuestra actitud con el resto del pueblo de Dios nuestra actitud con gente que ama la palabra con gente que se goce en la palabra con gente que tiene respeto a la palabra ¿ve? ¿si? nuestra actitud con Isaac con Isaac ¿quién es Isaac? la palabra de Dios la palabra dice esto si hermano pero a mí me parece esto hermano pero la palabra dice esto si pero yo pienso esto pero yo siento esto pero yo creo esto pero yo esto ¿es esa la promesa? ¿cuál promesa es para nosotros Isaac? la actitud de Isaac es la actitud que nosotros tenemos que tener hoy hacia la palabra eso lo introdujo a los gentiles entonces es el desenvolvimiento es el libro de redención siendo abierto mostrando para quienes hay redención porque solo habrá redención para Isaac porque en Isaac te será llamada descendencia dice la Biblia y también al hijo de la sierva habrá una nación también habrá una nación porque es tu descendiente en otras palabras ¿se sanan del mensaje? ¿los otros? no van a seguir en el mensaje solo que hay una separación de ahí en adelante cada uno creciendo recuerden esas cosas entonces también al hijo de la sierva hará una nación porque es tu descendiente dice el verso 14 entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombre y lo entregó y el muchacho y le entregó el muchacho a Agar y la despidió y ella salió y anduvo errante por el cierto de Berseba ¿qué es hermano? Dios diciendo ¿con quién tiene compromiso? ¿con quién tiene su promesa? no solamente es con gente que dice que cree es gente que desea la naturaleza de Isaac la naturaleza de Cristo porque podemos ver más adelante a Isaac yendo a ser crucificado tipificando a la cruz Cristo yendo a la cruz Isaac llevando la leña Cristo cargando el madero Isaac cargando su leña donde iba a ser quemado donde iba a ser degollado Cristo cargando su madero la cruz donde iba a ser crucificado Isaac y Cristo por eso que el israelita está teniendo su pensamiento que el Mesías viene a decir yo soy el rey muerte y guerra a todas las naciones y ahora voy a reinar no el Mesías es el sacrificio por su pecado es su esperanza de perdón de unirlos otra vez en comunión con Dios de pagar el precio por su libertad primero el Mesías es redentor es salvador de que de las bombas árabes solamente de su pecado de que pecado de que pecado las características de Ismael que pecado ve la falta de respeto a la palabra para interpretarla para darle su propio entendimiento como lo tienen ahora para sacar fuera de escena a quien a Isaac Jesús su Mesías necesitan ser libres de eso e Israel va a ser libre de eso por eso escucha estas cosas digamos aquí algo digamos aquí algo Dios lo ha hecho a Israel lo ha hecho de esta manera ha permitido que dos mil años reciban el bombardeo de sus rabinos que Jesús es un falso Mesías que Jesús solo es un simple profeta un simple rabino dos mil años les han bombardeado a Israel eso y aquellos que van a recibir su Mesías tienen que destruir una doctrina de dos mil años un pensamiento que dos mil años lo han recibido un convencimiento que por dos mil años ha tenido Israel pueden deshacerse de eso no es fácil piénselo yo lo he hecho de esa manera por eso escucha estas cosas al entrar aquí y ver dice la Biblia dice el profeta es el primer sello el párrafo 59 dice el cordero durante el tiempo de intercesión o el Mesías él sabía que allí había nombres colocados ahí desde antes de la fundación del mundo en ese libro los siete sellos y mientras todos esos nombres no habían llegado a ser manifestados en la tierra él tenía que quedarse allí como intercesor intercediendo por ellos ¿quién más podía hacer el trabajo de pagar el precio por aquellos que tenían opción de ser redimidos y luego interceder por ellos suplicar por ellos ¿qué? ¿qué? ¿qué hermano? ¿por qué tenía que suplicar? ¿por qué tenía que interceder? porque una vez que ellos a ellos se les soltaba un mensaje en cada edad y al venir ese mensaje ellos lo captaban lo creían pero tenían que probar cada uno cuánto creían lo que decían creer dijo Jesús a Pedro Satanás ha pedido para zarandearlos yo les di su mensaje me han aceptado ahora ha pedido para zarandearlos para ver si realmente van a vencer ahí cada edad tuvo que vencer cada edad tuvo que pasar lo mismo entonces él tuvo que quedarse ahí como intercesor porque Jesús dijo yo he orado por ti yo he rogado por ti he intercedido él nos da la palabra luego empieza empieza y va a empezar a hacer la obra de intercesión por cada uno entonces dice el profeta ¿me entienden? ahí está perfectamente la predestinación muy bien él tenía que quedarse ahí porque él vino a morir por todos aquellos que Dios había ordenado para vida eterna ven él los vio por su previo conocimiento no por su propia voluntad su voluntad es que ninguno se pierda pero su conocimiento previo él ya sabía quién y quién no ahora escucha esto su voluntad es que ninguno se pierda su voluntad es que sean salvos salvos de qué de la actitud de Ismael la voluntad de él es que nadie se pierda en otras palabras que nadie reciba la actitud de Ismael porque Ismael no tiene promesa con Dios porque Ismael va a ser rechazado porque Ismael va a ser desheredado todos pecaron están destituidos Ismael va a ser destituido es el misterio que Pablo entendió que ninguno se pierda y para que no estén perdidos tienen que salir de la actitud de Ismael dice que todo no dijo Pedro que todos procedan al arrepentimiento arrepentimiento de qué de la actitud de Ismael en la unción de Ismael en la actitud de Ismael Isaac no vale para nosotros Isaac es un cualquiera cuando tenemos la unción de Ismael la palabra de Dios es cualquier cosa no tiene valor no somos no tenemos ningún hambre ninguna sed ninguna desesperación por honrarla por amarla nuestra única salvación es que entremos a esa vida de Isaac donde él podía amar al padre donde él podía ser obediente al padre donde él podía estar agradado con la voluntad y la decisión del padre cuando vino Cristo la naturaleza correcta la naturaleza de salvación que era nada sino lo que el padre dice que era Ismael no importa si papá lo dice no importa si mamá lo dice él tenía su propio liderazgo y Dios colocó que esa unción de la muerte se infiltraría en la casa de Abraham por eso al mirar en lo natural que quieren quieren sacar fuera de escena a Israel Isaac en lo natural los árabes Ismael quiere barrer de la faz de la tierra Isaac no ama a Israel y hay maldición el que maldijere a Israel maldito les importa no les importa hay bendición bendito el que bendijere a Israel les importa no les importa un odio a Israel un odio a Isaac un deseo de matarlo ningún interés de honrarlo porque Ismael y mientras somos Ismael no nos importa si la palabra es deshonrada si la palabra es pisoteada si la palabra es blasfemada si la palabra es burlada no nos importa operamos para eso por eso dice el profeta él tenía que ser un sacrificio para salir de ese mundo de caído se requería pagar un precio para tener posibilidades de salir de escapar de esa unción de Isaac luego la intercesión porque por nuestra propia voluntad teníamos que decidir que clase de vida recibir dos vidas Ismael e Isaac entonces que era el libro de redención redención de que volvernos al principio el principio no era Ismael el principio era Isaac en tipo la vida de Isaac de esa vida salimos por eso cuando Isaac operó obediencia junto con Abraham Dios dijo por mí por mí mismo he jurado tu simiente poseerá la puerta de sus enemigos padre tenemos la leña tenemos el fuego padre donde está el sacrificio sabía sabía Cristo que iba a la muerte sabía no nos dijeron vamos allá mira carga esta maderita ya luego termina todo no él sabía pero era la única vía es lo mismo hermano cuando nosotros decidimos entrar y crecer y avanzar en la palabra acaso no hay un precio acaso no tenemos que luchar y no dejar y no dar rienda suelta los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida acaso va a ser un camino fácil ve entendemos lo que tenemos que luchar pero que ese espíritu esa unción esa vida la vida eterna es la vida de Isaac en tipo porque Cristo fue Isaac en todo aspecto Cristo fue Isaac acaso no terminará Isaac recibiendo una esposa traída por un mensajero gentil no recibió Isaac una esposa traída a escena por un mensajero gentil Rebeca no se recibirá Cristo al final después de haber ido allá y su vida joven ofrecerlo sobre la leña que él cargó Cristo ofreciendo sobre ese madero que él mismo cargó su vida joven pero al final lo recibirá una novia gentil una novia traída a escena por un mensajero gentil Eliezer es lo mismo por eso que introduciéndonos a nuestro mensaje que es de que habla el misterio es el misterio de la vida porque es el libro de la vida la vida de quien la vida del cordero y los 144 mil porque ahora siguen al cordero porque se les abrió el libro de la vida la vida del cordero aleluya ese es el misterio no solamente es no solamente es un entendimiento ve de hay hace trompetas ese yo sé esto ese lo otro es el misterio de la vida la vida de quien por eso es el libro de la vida del cordero ese es el libro de la vida de Isaac ve y hay una vida que busca sacarlo fuera de escena que vida la vida de Ismael Dios le dijo será un hombre fiero él tendrá problemas con todos estas cosas ve como es que Dios reveló estas cosas en Génesis 16 el verso 11 dice además le dijo el ángel y aquí has concebido y darás a luz a un hijo y llamarás a su nombre Ismael Ismael significaba Dios oye porque Jehová ha oído tu aflicción y ese era hombre fiero su mano será contra todos escucha esto su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará por eso es ahí donde nosotros aceptamos que algún hermano es problema es Ismael solo Ismael está profetizado que esa es su vida la vida de Ismael es esa es que la esposa es que la esposa es que los hijos es que el hermano de allá no mire la profecía para Ismael y mire la profecía para Isaac observe esas cosas hermano entonces un hombre fiero dice la mano de él contra todos contra todos no le digo primero empieza primero para él está mal uno al otro día otro al otro día otro cuando termina solo él está bien se vuelve un admirador de él mismo se da cuenta por eso hay vidas en escena profetizadas por eso que tiene que abrirse el libro de la vida el acceso porque solamente los sellos van a dar acceso a un pueblo para ser poseedores de la vida del cordero ahora esta vida no estuvo disponible en todas las edades son en una partecita una partecita una partecita de esa vida porque a Lutero lo hicieron en hogar y dijo esos campesinos merecen la muerte basado en sus palabras hicieron una masacre tal vez más de 10.000 15.000 campesinos solo era parcial pero aquí está disponible la vida de Isaac la vida del cordero por eso cuando Pablo habló porque son dejados porque han empezado a amar les empezó a gustar la vida de Ismael y cuando aman la vida de Ismael de que les vale que en lo natural sean descendientes de Isaac de que le vale que en lo natural sean descendientes de Abraham cuando a ellos les gustan las acciones de Ismael odiadores y aborrecedores de Isaac la palabra Isaac el Mesías y Pablo les hablaba de Isaac y ellos se molestaban si les hablaba de Isaac el Mesías Cristo pero al gentil dice glorificaba la palabra glorificaba a Isaac porque en Isaac te será llamada descendencia porque Isaac tiene las promesas aleluya esas son las cosas esas son las cosas hermano Génesis 17 versos 17 17 17 17 dice entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón a hombre dicen años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir y dijo Abraham a Dios ojalá Ismael viva delante de ti oh señor me haces la promesa pero ojalá Ismael porque mi única esperanza Ismael respondió Dios ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac risa Dios le puso no es el nombre son misterios porque cada edad tenía un nombre que hablaba que revelaba los misterios de las obras del diablo nombre es una naturaleza Dios cuando dice que promete habrá un hijo hablando de Cristo hablando de la vida que él requiere luego dice que nombre tener porque el nombre que Jesús llevó hablaba de lo que él era salvador el nombre que se le cambió a Pedro de Simón hablaba de que hablaba de que Dios lo quería ver a él sólido porque era un fluctuante un Simón significaba arena cuando Dios lo cambió de Saulo a Pablo era Saulo el nombre de rey Saúl lo cambió Saulo Pablo porque eso significaba pequeño porque no podía ser un engrandecido alguien arrogante ser el mensajero entonces Dios está revelando la naturaleza del Mesías está revelando que él trae escena risa trae escena gozo trae escena alegría alegría en lo correcto hoy la gente si quiere alegrarse traigan cerveza lo errado llevar al adulterio a la fornicación a los muchachos alegría en lo errado es Ismael pero Dios promete Isaac alegría en lo correcto alegría en la promesa de Dios alegría en la voluntad de Dios alegría en el plan de Dios gozo y alegría en la palabra esa es nuestra promesa esa es la vida y el resultado y la realidad que trae dicen el Mesías aleluya esa es la realidad por eso no es que lo bueno a ver que nombre le llamamos traigan el calendario para ver el horóscopo a ver que nombre cae no era la mente de Dios era Dios decidiendo que nombre tener que nombre iba a venir a Isena le pondrás por nombre Isaac risa y la Biblia dice como es que ese efecto trajo Abraham se rió no de incredulidad porque Dios no lo reprochó ve y luego cuando Sara concibió nos dice oh Jehová me ha hecho reír primero Génesis 18 ella riéndose de incredulidad porque no tiene a Isaac pero cuando trajo a Isaac Jehová me ha hecho reír el que la oye se reirá conmigo cuando miramos la palabra traída a Isena a Isaac siendo traído a Isena por Pablo en Hechos 13 que es le molestó al judío no tuvo risa por Isaac Pablo está traiendo a Isena a Isaac la palabra es Isaac el Mesías que dijo el judío blasfemias Ismael porque fueron rechazados por ellos voluntariamente aceptar la actitud de Ismael perder su gozo en la palabra perder su paz en la palabra esos son logros sobrenaturales para uno y otro lado pero cuando el judío el gentil dijo traigan ese Mesías para acá y se gozaron y se regocijaron y glorificaron a Isaac entonces dijo el evangelio vuelve a los gentiles entra a los gentiles y cuando hoy día encontramos un hermano gente que empieza a perder el gozo por la palabra el evangelio se vuelve entonces para allá ellos van a empezar a recibir su gozo en la palabra del señor observe entonces acá Dios diciéndole se llamará Isaac respondió ciertamente Sara tu mujer te dará a los un hijo y llamará su nombre Isaac escuche y confirmaré mi pacto con él con él mi pacto mi promesa cual pacto Génesis 3.15 el pacto del salir fuera decenas de simiente de la serpiente fuera decenas de la caída fuera decenas de la muerte mi pacto no tiene Dios otro pacto es el pacto de redención es el pacto a través de traer a escena el reino de Dios con quien lo voy a confirmar y empieza a dar no solamente la promesa sino a decir que clase de característica de vida quiere él ver en escenas confirmaré mi pacto con él con él con Isaac como pacto perpetuo para sus descendientes después de él en cuanto a Ismael también te he oído y aquí te bendeciré le bendeciré y le haré fructificar también hermano va a haber Ismaelitas en Abraham si porque hay ahora en lo natural para burlarse pues para que usted también pueda seguir ese ejemplo de Ismael si quiere le haré fructificar mucho en gran manera oh hermano que tremenda cosa que debe hacernos temblar este espíritu va a tener éxito en muchos van a ser muchos no poquitos mire el paralelo ¿cuántos son Israel? piensenlo ellos tienen como 200 millones de árabes o son alrededor 200 millones y ellos no son tal vez más de 10 millones ellos tienen tal vez como 50 80 veces más de territorio que Israel ¿se da cuenta? eso es lo natural por eso que al mirar lo natural es para entender vamos a vamos a ser rodeados por mucha gente del mensaje con esta actitud que nos van a enseñar y nos van a decir que esa es la forma de vivir esta palabra ¿ves? sin amar a Israel ellos debieran amar a su hermano Israel no bien lo quieres borrar de la paz de la tierra juran todos los días que lo van a matar y están moviendo a sus científicos para traer la bomba a escena para borrar de la paz de la tierra a Israel en lo natural entonces en gran manera que 12 príncipes en la iglesia era una gran nación de él verso 21 verso 21 más yo más yo estableceré mi pacto con Isaac no con otro el que tendrá a luz ahora por este tiempo el año que viene más yo estableceré mi pacto ¿con quién? con Isaac ¿qué era Isaac? risa ¿qué era? ¿cuál es el efecto? ¿cuál es el resultado? vimos en Apocalipsis 14 un pueblo que empieza a seguir el cordero ¿quién es el cordero Isaac? un pueblo que empieza a amar al cordero pero ¿qué asidma él? se burlaba de Isaac o del cordero para él el cordero no tendría ningún valor para él era cualquier cosa que era Ismael que era Esaú la misma actitud el cordero la primogenitura para él no tenía ningún valor lo podía traicionar por cualquier precio no es que no tenía si tenía la primogenitura y mucha gente que tiene el mensaje pero lo van a traicionar por cualquier cosa lo van a vender por cualquier cosa lo van a vender por una amistad lo van a vender por deseos por codicias por inmundicia por mundo lo van a vender pero ¿tiene pacto Dios con ellos? ninguno ninguno por eso se requiere sinceridad por eso se requiere seriedad por eso que los misterios tienen que ser abiertos para hacer sensible estas verdades tienen que golpear el centro de nuestro corazón para hacernos sensibles a lo que es la vida eterna la vida eterna es la vida de Isaac Isaac es el Mesías ahí fuera no se paró y dijo yo soy el pan de vida Isaac entonces Dios dice yo tengo mi pacto con él hablando de Isaac en realidad está hablando de Cristo sabemos que son profecías son misterios ve entonces ¿qué es? el libro de redención redimidos ¿quién es? ve la promesa para Israel cuando tuvieron la actitud de Rada a la de Ismael fueron sacados fuera introdujo al gentil y si el gentil empieza a operar con la actitud de Ismael lo va a considerar Dios dijo no tengo pacto con Ismael pero si quieres les puedo bendecir les puedo hacer una nación poderosa y pueden ellos sentirse orgullosos y decir somos hijos de Abraham y nosotros somos los hijos de la promesa así juran ellos que Ismael es el hijo de la promesa ve y les ha bendecido o no tienen el petróleo tienen el poder mundial tienen influencia por eso no significa si somos solamente creyentes del mensaje podemos tener influencia podemos predicar tal vez podemos cantar podemos ser música podemos congregarnos podemos llamar oh pero el misterio tiene que ser abierto para vigilar la vida la vida de Isaac en nuestro corazón aleluya aleluya de él es que nadie se pierda pero por su previo conocimiento él sabe la actitud suya y la mía cuando yo veo hermano que él no me está dando confianza no me está dando acceso a la palabra cuando yo examino y la palabra de verdad no es mi gozo si la palabra no es mi satisfacción eso muestra que yo estoy mucho abrazando de las cosas de Isaac de Ismael y él nunca va a bendecir con las promesas de Isaac a Ismael nunca por eso es examinar dentro de nosotros nuestra relación con la palabra para eso es el misterio porque no es una vida impuesta a usted ni a mi es una vida propuesta por el entendimiento de la revelación de la palabra pero la otra propuesta basado y motivado por su sentir por su deseo por su pensar por todas las cosas y los recursos que él puede usar de nuestra naturaleza humana afectos imaginaciones lo que sea pero la cosa es que él vernos operar fieros osados e intrépidos ¿en qué? en hacer guerra a carne y sangre pero Pablo el que trae a escena y a luz al Mesías él enseñó no es lucha contra carne y sangre ¿te das cuenta? por eso dicen los misterios aleluya cierto nos dan y es bueno nos dan Dios mismo ha permitido que cosas vengan a escena en nuestra vida para que la palabra venga a darnos la contra para ver cuando se le somos porque no me va a decir así Isaac sabiendo es un niño uno de 12 años un adolescente él se da cuenta me va a sacrificar a mí y todavía si voy a cargar la leña para mi propio sacrificio si ese niño no entendía Isaac era profeta y la Biblia registra que él le dijo papá no es que él caminaba sin darse cuenta eh tenemos la leña el fuego papel sacrificio Jehová se proveerá ya papá y la Biblia dice que lo ataron lo ató puso la leña extiende coloca la leña hijo arréglalo ya lo arreglé ahora acuéstate sobre ella ahora dame los pies para atarte ahora dame las manos para atarte ahora permíteme vendarte ¿se da cuenta? cuando Dios quiere cortarnos las cosas cerradas las cosas pecaminosas las que tanto valoramos es que yo soy así ¿se acuerda como dicen afuera en el mundo? ¿ve? por algo no me llamo fulano de tal ¿eh? ya no van a ver ¿quién es? fulano de tal es la vida de Ismael es con la que nacimos todos y Dios mostrando que puede ser tan poderosa operando como operó en Saulo la palabra y el entendimiento y el encuentro con Isaac la columna de fuego la palabra puede liberarnos de ese mundo al mundo de Isaac aleluya ese es el misterio de la vida de eso consiste en los sellos por eso en lo que los sellos van a mostrar si usted va a ver va a ir revelando todas las tretas todos los ataques todos los planes todo el esfuerzo todo el programa de Satanás para inyectarnos Ismael si no lo puede hacer de una manera si no puede hacer todo de Ismael nos va a inyectar una parte de Ismael tal vez en la forma de Atalía en la forma de Jezabel en la forma de Saúl en la forma de Balaam en la forma de Coré en la forma de Caín de una otra forma es todo el trabajo de Satanás de inyectar Ismael en el pueblo en el pueblo de Abraham del padre H-A-M siete letras de eso consiste el misterio iba a revelar la forma de vencerlo la forma de descubrirlo la forma de siempre decirle lo que Eva debió haberle dicho llévate tus historietas a otra yo ya tengo un mensaje yo ya tengo una unión con Adán no pero conmigo serás más feliz que esto piénselo porque la gente se mueve a lo errado porque les convence que eso es más feliz que estar en Isaac pero habrá una que no será como Eva una novia esa es la voluntad de Dios es que ninguno se pierda pero por su previo conocimiento él ya sabía quién y quién no previo conocimiento él conocía las cosas que iban a tomar lugar entonces mientras faltara un solo nombre que no había sido declarado en la tierra Cristo tendría que quedarse ahí como intercesor para redimir ese nombre que era siete edades de la iglesia siete tiempos él tenía que quedarse ahí cubriendo con su sangre cada edad cada edad cada edad por eso que no podía revelar los misterios no podía revelar los sellos usted cuando todavía está haciendo la compra todavía está haciendo todavía usted no puede llegar bueno dame todos los productos que voy a llevar después hacemos la compra no es así usted está haciendo pidiendo esto y vendeme esto y vendeme esto y vendeme esto una vez que le entregan toda la lista ahora sí con esa lista puede ir a hacer el reclamo Dios viendo a través de toda la historia que gente iba a aceptar Dios proveyó para cada uno un tiempo Dios vio estos no pueden vivir en cierto tiempo en cierto tiempo fallarían pero probemos en la primera edad no probemos en la segunda también fallaría probemos en la tercera pero en la quinta van a encajar bien Dios haciendo planes para nosotros en su buena voluntad haciendo el mejor plan por eso el probé dijo si a nosotros nos colocaban en otro tiempo no hubiésemos podido y si a otros lo hubiesen colocado aquí tampoco hubiesen podido Dios hizo el mejor tiempo para nosotros si usted estuviera un año o más tampoco pudiera ser fiel si estuviera no Dios programó un día programó un tiempo programó una hora programó todo exacto buscando él no quiere que nos perdamos en su buena voluntad ha dicho lo mejor para nosotros en lo que él puede hacer en lo que él puede disponer en lo que nosotros no escogimos en nacer en que lugar de que padres él hizo eso y lo hizo y lo hizo y lo programó en lo mejor de lo que él sabe que nos conviene más de eso no puede ser pero por su previo conocimiento sabía que hay gente por eso que en la hora del juicio señor pero no me ayudaste Dios le va a mostrar allá le va a decir mira mira lo que hice aquí está el plan para ti yo lo probé seis mil años antes de que tú llegues y tú no hubieses podido mira lo que ibas a hacer si te colocabas seis mil años atrás mira lo que ibas a hacer si te colocabas cinco mil años atrás mira lo que ibas a hacer si te colocabas mira lo que ibas a hacer si te colocabas mil años atrás mira lo que ibas a hacer si te colocabas un año atrás te coloqué miren el mejor tiempo con las mejores posibilidades por eso Dios si lo tiene joven es porque él sabe que si hoy fuera adulto usted no pudiera tampoco si lo tiene adulto es porque sabe que si usted fuera joven no lo podía Dios lo ha programado lo mejor de lo mejor eso es lo que él puede hacer pero no puede intervenir nuestra decisión tenemos derecho a escogencia así como podemos escoger un predicador podemos escoger una iglesia un compañerismo podemos escoger también Isaac o Ismael entonces él tuvo que quedarse ahí mientras faltaba un solo nombre él tenía que quedarse como intención para redimir ese nombre pero tan pronto como ese último nombre haya sido echado en el cloro blanqueador ese último nombre es tremendo ve entonces ahí terminan sus días de intercesión el que es inmundo sea inmundo todavía el que es santo santifíquese todavía Apocalipsis 22.11 termina todo ahora sí mientras él todavía no termina de comprar él está comprando los despachadores saben que ir a comprar el cliente estamos esperando a ver que nos dé la lista ahí sabremos que ha comprado a la hora que termina ahí sabremos quién es es lo mismo entonces ahora va a hacer su reclamo termina su obra de intercesión entonces él deja el santuario se convierte en tribunal de juicio hay de aquellos que están fuera de Cristo en ese tiempo noten estas cosas serán reveladas cuando cuando el cordero deje su lugar de intercesión con el padre cuando el cordero deje su lugar de intercesión con el padre su profeta dijo son dos pases la primera Dios lo revela en los cielos solo un profeta puede captar eso la otra fase Dios lo revela en la tierra ahora puede captar la novia el mismo misterio tiempos diferentes el séptimo se abre y hay un silencio porque solamente ve fue abierto para el profeta pero luego dijo llegará el tiempo que será abierto lo mismo para usted porque ya está abierto ya está disponible solamente era cuestión de tiempo entonces noten estas cosas serán reveladas cuando el cordero deje su lugar intercesión con el padre ahora eso está en apocalipsis capítulo 5 el tome el libro de los sellos el libro de sellos o sea el libro sellado con los sellos y los abre y lo muestra vean al final de la edad después de que la intercesión haya cesado cuando las edades de la iglesia han terminado muchas cosas han terminado las edades de la iglesia entonces va a revelar lo que contiene el libro que libro la biblia de que se trata de la vida y de la muerte Ismael e Isaac Jacob e Isaú si primer Adán postre Adán vean Espíritu Santo Espíritu Anticristo de eso se trata todo el revelar del libro por eso es importante que nosotros entendamos con que gente tiene pacto en otras palabras a que gente va a ser introducida a este misterio cual misterio el misterio de la vida el misterio de que a usted le gusta operar la vida de Isaac como Isaac le gusta la obediencia a la palabra como Isaac le gusta amar al padre el real Isaac Cristo esa era la vida esa es la vida que tiene que ser revelada a nosotros como la única posibilidad de vida eterna no hay otra fuente que se viene el real Isaac el Mesías a traer luz entendimiento a traer enseñanza a revelar la vida a revelar al padre a revelar el camino de regreso por eso se paró Jesús en San Juan 14 6 que dijo soy el camino Isaac porque porque solo en Isaac yo con Isaac tengo pacto Ismael será poderoso pero mi pacto con Isaac mi promesa con Isaac mostrando solo Isaac es la promesa entonces se paró y dijo soy el camino no camino solo el camino la verdad la vida no hay otro nadie viene el padre sino por mi entonces la Biblia revela cuando las acciones de Isaac se manifestaron y las acciones de Ismael se manifestaron una contraria a la otra es ahí donde uno es rechazado fuera de la herencia fuera de la casa del padre Abraham ahí donde se rompió el compañerismo se rompió la comunión cuando cuando se revela ve la vida de Isaac no un Isaac que es de pecho mientras es de pecho todavía es de pendiente un Isaac que deja pecho entrando a la comida sólida entrando al misterio mientras Isaac todavía está en las cosas simples mientras está en lo Pablo lo llamó los rudimentos ve Ismael sigue ahí Ismael no revela su realidad pero cuando la Biblia dice él es destetado él va a ir fuera de alimento simple ahora va a comer alimento sólido entonces manifestó Ismael sus colores entonces manifestó que ese Ismael saliendo de los rudimentos no le gustó ese Isaac saliendo de rudimentos a Ismael no le gustó ese Isaac entrando al alimento sólido no le gustó mostrando que donde marcará la diferencia en entrar al alimento sólido el menú de siete platos los siete sellos el ministerio de Dios ahí es donde se va a marcar la diferencia entre Ismael e Isaac ahí donde la guerra empieza donde la batalla entra en escena mientras tanto están los dos hijos están los ve ahí está Abraham ahí están contentos las dos mamás todos felices ve Abraham predicando todos los cultos todos contentos pero cuando Isaac está saliendo más allá de la leche materna está terminando ese proceso y va a entrar al alimento sólido entonces empezó el problema donde cuando la novia el real Isaac decide entrar al misterio de Dios el real alimento ya no dependiente de la iglesia ya no dependiente de mamá solamente pero ahora entrando al alimento ¿eh? sólido entonces dice el profeta escucha estas cosas cuando el alimento sólido viene en otras palabras cuando nosotros miramos los sellos los sellos es Isaac fuera de leche materna la introducción a los sellos es el pueblo de Dios siendo introducido más allá de todos los rudimentos de saber que hay siete edades de saber que hay siete sellos de saber que hay siete trompetas siete copas siete fiestas esos son rudimentos del mensaje cierto es la leche de la mamá correcta pero son los rudimentos todavía es ¿ve? alimento materno pero cuando va a ser introducido a esa realidad a los siete sellos es ahí donde Ismael va a venir eso es ahí donde la guerra toma lugar ahí es donde la batalla toma lugar y ahí es donde se marcará quien es el heredero quien va a heredar y quien no va a heredar ahí es donde la diferencia será marcada cuando entramos a los sellos ¿por qué? es ahí donde la guerra entra porque entrar a los sellos es entrar a la guerra entrar a una batalla entre Ismael e Isaac observe observe aquí párrafo 64 del primer sello entonces dice ¿qué es? un misterio suena un sello se abre ¿para qué? ahora una guerra entra dice el profeta ¿para qué? ¿es la guerra? ¿para qué es la guerra? el ángel de la iglesia capta el misterio de Dios entonces cuando un sello es abierto el ángel de la iglesia capta el misterio de Dios aun cuando no es revelado completamente cuando empieza a venir a escena pero al hacerlo él capta ese misterio de Dios y luego sale ante el pueblo y después de que le es dado el misterio él sale ante el pueblo ¿qué hace? él comienza a proclamar ese mensaje ¿y a qué da lugar? ¿a qué da lugar ese mensaje de la hora? ese sello abierto a una guerra una guerra espiritual entrar a los sello es entrar a una guerra mientras todavía estamos allá afuera en los rudimentos ah Ismael está jugando con Isaac los dos niños todo paz tranquilidad Isaac tiene hambre ah ya anda toma tu leche de mamá bueno allá no había vivirón era leche de mamá y la mamá si tenía leche pues cuerpo joven ¿no? cuerpo rejuvenecido aunque era leche de cuerpo del poder de Dios no era cualquier leche pero era leche aún igual que nosotros empezamos a conocer los misterios en su forma generalizada si es leche sobrenatural aún pero las águilas no toman leche estamos tipificando acá estas cosas vean Dios está tipificando como él está cambiando de alimento es lo mismo el águila hace lo mismo el águila le trae la comida el águila le arranca el águila le da el pico pero de pronto ahora el águila viene y le avienta ahora es que tiene que arrancar tiene que comer y ahí está el águilucho no, no quiero dame de comer y abre el pico el águila ya no le hace caso otro proceso son dos etapas diferentes y es un cambio de etapa es un cambio de realidad a la que está entrando esos son los sellos pero primero se da cuenta que tiene que venir a escena un pueblo ve en las bases solamente del mensaje de la hora dicen no lo capta completamente pero cuando el mensajero sale y empieza a trabajar entonces da lugar a que una guerra eso fue en cada edad porque sucedió las edades porque para mostrar cada entrada en una batalla cuando Lutero vino empezó una guerra espiritual no era guerra de armas no era guerra de cuchillos espadas escopetas era una guerra espiritual era una guerra por la palabra uno decían indulgencias y Lutero decía la palabra el justo vivirá por fe uno decía por la iglesia otro por la palabra una guerra se acabó todos católicos todos a misa todos a esto de pronto vino Lutero el sello explotó y todo problemas vino así ha sido en cada sello y Dios lo revela hoy para entender cómo va a tomar lugar estas cosas por eso cuando nosotros empezamos a introducir el sello que es una guerra pero cómo entre gente para los cuales hay la promesa de Dios para los cuales hay un programa de Dios y los otros que manifiestan actitudes deseos acciones contrario a lo que Dios desea ver contrario a lo que Dios desea ver en escena entonces ahí vemos como es que pasando ese proceso ve entonces aquí dice el profeta cuando entra esas cosas una guerra da lugar a una guerra espiritual entonces Dios toma su mensajero con los elegidos en esa edad los pone a descansar luego deja caer una plaga sobre todos los que rechazaron cuál era la plaga Ismael cuál era la plaga ser fiero tener problemas con el pueblo de Dios detestarlos odiarlos cuando somos llamados a luchar con aquellas cosas con las cuales nacimos nosotros no somos luchados a alimentar a Ismael somos llamados a luchar para sacar a Ismael fuera de escena porque es la iglesia Sara la novia entendiendo que Ismael debe salir fuera de escena entendiendo que para Ismael no debe haber heredad de donde vino el corazón lo que estaba en el corazón de Dios ahora está en el corazón de Sara la voz final Sara será la voz final la novia y lo que ella hablaba Dios decía eso es lo que ella dice está correcto un juicio temporal viene a escena que era ese juicio estamos introduciéndonos al sello hermano ve se da cuenta que está conectado con el Mesías esa es toda la Biblia no podemos recibir si nuestra fe viene de esa manera con ese programa recién estamos recibiendo la vez correcta porque si nosotros recibimos un Jesús desconectado con la promesa para Israel no es prometido eso no hay promesas por eso mostramos dijo a ellos les vino todo y cuando es que el gentil va a entrar cuando el gentil decide operar la promesa cuál es la promesa gozo risa Isaac alegría por la palabra entonces Sara se gozó ya no de incredulidad de burla ahora se rió de alegría que trajo a escena de esa alegría Isaac dos veces se rió Sara también nosotros cuando interpreta dice hermano Dios te llamó por hacer jajaja yo que vos soy no soy nada hermano Dios puede ser una gran obra para el Señor jajaja y se burlaba uno pero ahora no se burla que tremendo ¿no? ¿quién iba a pensar que gente como nosotros ve ¿quién iba a pensar que va a ser una obra gloriosa? entonces uno empieza a reírse también pero de sorpresa de realidad de la promesa de Dios viniendo a nuestro corazón aleluya recuerde estas cosas y el profeta dice después de todo esto la cosa continúa forman una denominación bueno aquí quería llegar aquí vamos a parar porque en realidad ya nos introdujimos al sello ¿ve? entonces dice ¿qué es? un juicio temporal ¿cuál es el juicio? ¿qué viene ahí cena? denominación o Ismael ese es el juicio o sea nosotros nacimos con la naturaleza humana entonces viene la propuesta de la palabra una guerra viene a atacar las cosas erradas con las cosas nacimos y a darnos luz y entendimiento y proposición para operar la vida de Isaac rechazar eso entonces nos regresa otra vez ¿a qué? a operar la naturaleza vieja la vida de Isaac de Ismael forman una denominación y dan lugar denominaciones y usan las obras de ese hombre del hombre correcto de Isaac de cada mensajero de la palabra para ese día usan eso como punto de partida hicieron eso con Wesley con todos los demás ¿qué es? entonces todo llega nuevamente a un enredo es locura todo eso es un enredo si usted mira a los árabes hoy día tratando de adueñarse de Jerusalén pero tienen un dicen que no creen ellos la Biblia dicen ¿se da cuenta? dicen que no creen la Biblia no creen que Isaac es el primo de la promesa no creen que cada profeta israelita esté correcto nosotros creemos que el gran profeta es Mahoma creemos el Corán en la Biblia inspirada que ha dado Yahvé Jehová Alá pero a la hora en el libro en el Corán ninguna vez registra que luchen por Jerusalén Jerusalén no existe ni una vez en el Corán pero entonces dicen ¿por qué luchan por Jerusalén? porque es la ciudad santa eso dice la Biblia entonces ¿por qué están luchando? entonces el profeta dice ¿qué llega a ser? todo llega a ser un enredo ni ellos saben por qué luchan ni ellos saben por qué luchan por Jerusalén por los ni saben por qué es un enredo así es la denominación así terminará la gente no sabe por qué es creyente no sabe por qué lucha piensa que está luchando por Dios luego lucha por él luego lucha por un enredo pero para el creyente todo es claro él no pierde de vista al Cordero él no pierde de vista la vida de Isaac Apocalipsis 14 el séptimo la séptima trompeta paralela al séptimo sello aleluya pongámonos a pie estas son verdades hermano tienen que ver con nuestro mensaje con las cosas en las cuales debemos estar operando en esta hora promesas gloriosas asignadas a la palabra del Señor para este día que tremendo ambos con el mismo padre H.A.M. Branham ambos conectados con la misma fuente de agua el pozo del viviente que me ve ambos pero cuál es la diferencia ve risa gozo alegría dónde está nuestra alegría esa es toda de la profecía se da cuenta que el estímulo del rey vino el séptimo día ¿ah? dónde estaba en ese séptimo día pero se da cuenta que la reina Basti tenía otro estímulo otro vino no predicamos que hay que vigilar nuestro estímulo eso es vigilar la vida de Isaac la que ama obediencia la que ama obediencia a la palabra la que ama glorificar la palabra como en Hechos 13 entonces nos volvemos a los gentiles por eso Pablo dijo cuidado con la soberbia ¿quién? cuidado con Ismael si no toleró a Israel en lo natural por tener la actitud de Ismael no va a tolerarnos a nosotros que en Israel somos en lo natural aleluya es un tiempo glorioso bueno es tarde vamos a orar para finalizar la reunión y que Dios los bendiga a todos nuestros hermanos tenemos luz y entendimiento de la manera de tener acceso al misterio de Dios bueno seguíamos con este tema de la promesa dijo el séptimo ángel consumará el misterio de Dios pero en qué consiste el misterio de Dios es la revelación del Mesías ¿quién es el Mesías? el camino la verdad la vida ¿qué es el Mesías? la promesa la palabra la salvación el perdón de pecados el regreso al Padre todo es el Mesías necesita ser revelado esa vida está disponible pero hay que vigilar que debe tomar lugar un amor un interés una realidad en nuestro corazón que el Espíritu de Dios pueda tener libertad para colocar en usted luz y entendimiento para que usted tenga la decisión correcta para amar lo correcto desear lo correcto aleluya Dios lo bendiga vamos a orar gracias Padre celestial desde el momento Señor por tu palabra y por el tiempo invertido en ella por lo disponible de los corazones de cada creyente Señor tu recibas honra gloria y alabanza Señor y gratitud por darnos este día este tiempo bendecirnos de esta manera Señor alrededor de tu palabra tenemos expectativas Señor de lo porvenir porque nuevas son tus misericordias cada día son infinitas Señor son gloriosas son sublimes nuestro corazón la anhela que sea como el siervo herido en desesperación que amar por esas corrientes de agua viva esa real luz y entendimiento esa realidad divina siendo traída a escena por el poder creador de tu palabra en nuestro corazón gracias por todo encomendamos cada hermano cada hijo tuyo tu cuidado a tu protección Señor a tu liderazgo que la luz tuya ilumine sus corazones en el nombre de Jesucristo muchas gracias por todo Señor Amén Dios los bendiga